En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Hola Jesús, saludos desde México a Washington. ¿Cómo estás? Bienvenido como siempre. Carmen, muy buenos días. Pues el presidente de los Estados Unidos ya va rumbo hacia Puerto Rico para supervisar personalmente las labores de asistencia a la gente que se ha quedado sin casa, sin nada, por el arraso del huracán María. El mandatario estadounidense ha sido fuertemente criticado por esta tardía reacción de su gobierno a lo que ha ocurrido en Puerto Rico. El mandatario, antes de irse a la Isla del Encanto, dijo en la Casa Blanca que todo está muy bien, que hay malentendidos, pero que todo se va a resolver ya que las cosas se han mejorado también por el arraso de un huracán en Florida y en Houston. Y bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que hace en Puerto Rico el presidente de los Estados Unidos quien regresará esta misma noche a la Casa Blanca, Carmen, porque mañana va a estar en Las Vegas para reunirse con los familiares de las víctimas de esta masacre que ocurrió la noche del domingo en esa ciudad que nunca duerme. Y bueno, ya el mandatario hizo algunas declaraciones al respecto. Dijo que Steven Paddock, el asesino, el francotirador, que por el momento le quitó la vida a 59 personas, es un demente, algo que llama la atención, Carmen, porque los medios de comunicación de Estados Unidos que han estado entrevistando a la gente que conocía al asesino, dicen que no tenía nada que lo que tuvieras decir, no es una persona normal, ni afilación política, ni religiosa. Así es que llama la atención lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos. Eso tal vez tenga que ver con el perfil del padre de este asesino, quien dicen fue uno de los hombres más buscados por el FBI y que sufría de esquizofrenia, Carmen. Sí, el perfil del personaje Steven Paddock, pues no daba, según efectivamente, como dices, los que lo conocían, su propio hermano que hizo declaraciones, su propio hermano que hizo declaraciones de la prensa diciendo, pues era una persona, un jubilado, que le gustaba apostar de vez en vez 100 dólares, que comía burritos, incluso llegó a decir, como para dar una noción de la normalidad de la vida del personaje. Y bueno, pues ciertamente aquí el gran tema, el gran tema, Jesús, es cómo esa persona finalmente decidió, con ese arsenal que tenía en su casa y en el propio hotel donde se apostó, bueno, decidió disparar de esa manera con esas armas en contra de una multitud. El tema, más allá de lo que cruzaba por la cabeza de este individuo, que pues se tendrá que eventualmente conocer si es que se tiene esa pista, porque pues ya murió, el gran tema es la facilidad con la que pudo hacerse de esas armas, armas poderosas que pudieron disparar desde el piso 32 a esa multitud. Entonces, el gran debate, el gran debate que por lo que aparece en escena no está muy dispuesto Donald Trump a dar, es precisamente sobre la segunda enmienda otra vez, o por lo menos la famosa prohibición que en su momento echó a andar Bill Clinton y que pues finalmente no fue refrendada por los demás gobiernos que permitía en su momento restringir por lo menos el acceso a armas de asalto, sin modificar esencialmente la segunda enmienda. De eso no parece Donald Trump estar dispuesto a hablar. No, y no parece ni siquiera con la intención de querer hacerlo eventualmente. Y es que ese es el dedo en la llaga, Carmen, lo has puesto muy bien. El tema no tanto es la modificación de la segunda enmienda, sino las leyes que permiten la venta de armas automáticas y semiautomáticas de asalto, como las que utilizó Pado para matar a casi sesenta personas hasta el momento. Ese es el gran debate. Ese es el punto. Ayer Sarah Huckabee Sanders, la portavoz de la Casa Blanca, dijo que no es el momento ni el lugar para un debate político sobre la venta de armas, sino para la unidad nacional. Yo creo que Sanders está diciendo que Trump no quiere pues nada que ver con el asunto por las elecciones que se vienen, pero si hay un momento, creo, para el debate es este, precisamente por la masacre de Las Vegas. Carmen, la cultura de las armas en Estados Unidos está demasiado arraigada. Creo que recordarás las masacres masivas que han ocurrido en este país. Sin duda, esta es la peor. Así la están catalogando. Pero lo de Sandy Hawk, cuando mataron o masacraron a los niños de Kindergarten, indignó a la nación estadounidense. En ese momento, el presidente Barack Obama empujó un proyecto de ley para restringir la venta de armas de asalto. Y en el Congreso, los republicanos ni siquiera lograron conseguir los votos necesarios para iniciar el debate. Y aquí hay dos inconvenientes. Primero, el dinero proveniente de la industria de las armas y de la Asociación Nacional del Rifle para financiar las campañas electorales de demócratas y republicanos. Y en segundo lugar, las personas de este país que están a favor de la venta de armas. Recuerdo que en una plática que tuvimos, Carmen, te comentaba las experiencias inolvidables que he tenido al ir a reportear durante la Convención Nacional de la Asociación Nacional del Rifle. He ido a varias, en Arizona y en Pensilvania, las últimas. Pero el entrar a esos lugares y ver el tipo de arsenal que solamente lo observas en las películas de Hollywood que están a la exposición de todo mundo, te dice mucho de lo que hay en la sociedad de los Estados Unidos y, sobre todo, que vayan familias enteras con sus niños, niños, a quienes los empiezan a enseñar a elegir qué tipo de armas cuando sean mayores van a utilizar, a dispararlas, a que las toquen, a que las sopecen, porque hay unas muy pesadas. Y déjame decirte, Carmen, creo que saldría más barato que me compres un rifle calibre 50 que el iPhone nuevo, porque son mucho más baratos que cualquier aparato electrónico de los modernos que hay. Imagínate un rifle calibre 50 que utilizan los narcotraficantes y que utilizan mercenarios. Cuesta por muy caro 800, 900 dólares. Imagínate nada más, y creo que este es un punto muy específico que las autoridades no quieren tocar. Creo que PADOC no utilizó, y qué bueno, no utilizó municiones más sofisticadas, ni rifles más sofisticados, porque de haberlo hecho, incluso yo creo que con los rifles que utilizó, se habla de, o el rifle que utilizó y varios cargadores, pudo haber asesinado a más gente y no lo hizo. Ese es el gran problema. La facilidad con la que se venden ese tipo de armas en Estados Unidos, porque en estados como Texas tú puedes portar una arma para tu protección personal, un calibre 22, un calibre 38, si tú quieres. Pero eso no significa que un día tengas un rifle de alto poder y se te antoje jugar a los mercenarios con los que practicas en tu teléfono en los videojuegos. Eso es muy peligroso. Pues ni más ni menos, Jesús, es todo un tema, desde luego. Ayer que veíamos en la noche los informes al respecto del tema, ya se hablaba de un decomiso de 42 armas entre las que encontraron en el hotel y las que encontraron en su propia casa. Es decir, estamos hablando de un personaje que pues acopió armas suficientes para hacer lo que hizo y bueno, pues está la discusión pues abierta respecto a la facilidad con las que pudo adquirir, como cualquier otro estadounidense, armas de este tipo y aquí el gran tema es que las decidió usar de esta manera criminal. Sí, digo, el acopio de armas, yo conozco a personas aquí en Estados Unidos de origen latino, que son estadounidenses, y que con orgullo te llevan a su sótano y te enseñan un argenal. Te dicen, mira, tengo tantos rifles de este calibre, tengo tantas... Es normal para ellos. Se los permite la ley. Y bueno, imagínate, los vecinos de Paddock dicen que era una persona normal y ahora ya el presidente de los Estados Unidos está utilizando un adjetivo de decir estaba enfermo, muy enfermo, era un demente, lo cual no encaja en el patrón que nos han dado a conocer del comportamiento de este hombre, de acuerdo a los medios de comunicación. Imagínate si cayera en manos de un desquiciado, que tuviera un arsenal y un día se aloca y entra a un concierto, como dice este hombre, desde un edificio empieza a disparar de manera indiscriminada. Es demasiado peligroso este tipo de cosas. Por eso Bill Clinton quería restringir la venta de armas de asalto, pero en el Congreso no logró nada. A veces creo que hasta sonamos un poco agresivos en América Latina cuando miramos hacia Estados Unidos y hablamos sobre el tema de las masacres. Por eso en ocasiones se molestan los estadounidenses cuando nos escuchan hablar de esto, pero es una realidad, Carmen. ¿Cuántas masacres van? Y en Estados Unidos no ha pasado nada. Ya ni se acuerdan de la masacre en el centro nocturno de Orlando que por semanas estuvieron debatiendo que si se cambian o no se cambian las leyes y poco a poco se espumó esa iniciativa y no ocurrió nada. Espero que en esta ocasión sea distinta, pero con Donald Trump como presidente y como es un principal promotor de la asociación del rifle, Carmen, lo dudo. Pues ahí está Jesús Esquivel, este panorama para Estados Unidos. Para Donald Trump, bueno, pues la visita a Puerto Rico que ya mencionaste ya va en camino a Puerto Rico. Vamos a ver cómo enfrenta el tema del desastre ya y cómo sigue sorteando la circunstancia en Las Vegas mañana en su visita a este lugar de Nevada. Así que, bueno, pues todo junto y nos queda pendiente pues ya nada más para el registro porque ya supongo que no tiene mucha atención en este instante Donald Trump. El asunto del Tratado de Avenida y Comercio y sus avatares en las últimas sesiones y desde luego también el tema del muro que como nos dijo, bueno, como publicó Adela Navarro en el semanario Zeta, está ya construyendo los prototipos de los de muro a unos cuantos metros de Tijuana. Así que muchos temas a la mesa en Washington, Jesús. Muchos temas en los próximos días. Vamos a ver qué es lo que le presenta Donald Trump al Congreso del resultado de las renegociaciones con México y Canadá del acuerdo comercial y si logra o no que en el Congreso le den fondos para seguir construyendo el muro. Recuerda que en diciembre se vence, digamos, ese proyecto de ley temporal que aprobaron para que no cerrara el gobierno sus puertas a causas de la cerquedad de Donald Trump de que le dieran 1.600 millones de dólares para construir el muro. El prototipo que se está edificando en la mesa de Otay es un ejemplo de lo que quiere hacer y es reemplazar a esa muralla de acero que ya se estaba destruyendo. Así es que no es algo nuevo como lo está vendiendo el presidente de los Estados Unidos. Pero queda pendiente ese tema, Carmen, hay que seguir muy de cerca a ello. Y otra cosa nada más para terminar. Ayer en una visita fugaz estuvo en Washington y eso nos enteramos por un comunicado de prensa. Nuestro aprendiz de canciller, Luis Videgaray, que está viajando con demasiada frecuencia a los Estados Unidos y a la capital, a Washington, pero a los medios de comunicación ya no nos permiten ver a Luis Videgaray ni interrogarlo. Quieren que nos conformemos con lo que nos informan a través de un comunicado de prensa. Como si no supieran que viaja con nuestro dinero, Carmen, que nos está saliendo muy caro el aprendiz, su curso de aprendizaje nos está saliendo muy caro y que además los mexicanos tienen el derecho a saber exactamente qué es lo que vino a hacer y no nada más los que nos quieran contar. Pues ahí está el tema de la visita del canciller a los Estados Unidos. Gracias Jesús Esquivel por estar aquí esta mañana. Gracias al colega corresponsal de la revista Proceso y en la presencia fundamental de este espacio de noticias en vivo. Gracias Jesús por estar aquí esta mañana.